Grupo Extra Tengo una necesidad de amarte Que no aguanto más Y una dependencia de tus besos Que me hace volar Tengo un corazón enamorado Quédate por ti Y un deseo inmenso Que despiertas de ahorita a mí Una historia semi escrita Para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor Y así calmaré este peligro Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí Y mi cariño es por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta negra linda Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbran mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor y mi corazón Te daré mi amor, mi corazón y algo más I know you like Niños, se acabó el recreo Tu grupo extra A ti te entrego mi historia Cuéntala a tu manera No habrán fronteras para nuestro amor Por ti yo voy a donde quieras Te daré mi amor y mi corazón Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí Ni mi cariño es por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta negra linda Porque ahí voy Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbran mucho, mucho más que el sol Mi corazón No quiero empezar los días si no estás conmigo y yo Te doy mi amor Dime lo que quieres tú Con placer tu una virtud Mi corazón Eres ese sentimiento que vive en el tiempo y yo Te daré mi amor Nunca te abandonaré Mientras vida te engaño Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí Ni mi cariño es por Dios Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alumbran mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor Te daré mi amor Te daré mi amor Te daré mi amor Gracias por ver el video.